Venezuela tiene que hacerse respetar. El día de hoy, un grupo de funcionarios de la Unión Europea se reunieron para analizar la situación de Venezuela en la mayor tradición colonial, intervencionista, supremacista, porque estos funcionarios de la Unión Europea y la propia Unión Europea siguen teniendo esa actitud arrogante, supremacista, de sentirse superiores a nosotros. Desde allá de poder analizarnos a nosotros, a Venezuela, a los países del sur, desde allá de determinar quién se porta bien, quién se porta mal, desde allá de determinar quién debe hacer esto, quién debe hacer aquello, es una actitud heredera del viejo y asqueroso colonialismo europeo que llenó de esclavismo, de muerte, de destrucción los continentes de América, de África, de Asia. Nosotros de Venezuela hablamos claro, hablamos duro, claro que le hablamos duro a la Unión Europea, no le tenemos miedo a nadie en este mundo, a nadie. Entonces la Unión Europea hoy sacó una resolución donde la supremacista Unión Europea sanciona a aquellos venezolanos que formando parte de instituciones del Estado defienden la Constitución. Sancionan a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional opositora porque esa Junta Directiva se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la Unión Europea en Caracas. Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de empoderse con la amenaza? ¿Quiénes son? Ya basta, ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la Embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. Ya basta. Del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela. Ya basta. 72 horas para que se vaya del país la Embajadora de la Unión Europea. Ya basta. De intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo. Ya basta. Ya basta. O la arreglaremos, pues, en 72 horas, ¿verdad? Se le presta un avión para que se vaya. Pero ya. Vamos a ordenar nuestras cosas con la Unión Europea. Y vamos a ir paso a paso y ya basta. Si no nos quieren, que se vayan. Si no respetan a Venezuela, que se vayan. A Venezuela hay que respetarla en su integridad como nación, como institución. Yo sé porque ellos juegan adelantado. La Unión Europea termina en la cola de Donald Trump. Qué vergüenza, ¿verdad? 27 países que conforman un continente de un gran poder económico, militar, político, de rodillas. de Donald Trump y sus políticas de agresión y errática sobre Venezuela. ¿Quién pudiera entender eso en Europa? ¿Quién puede explicar esto en Europa? La política errática de la Unión Europea sobre nuestro país. Reconocen a un fantoche como presidente encargado. Yo me he reunido con los embajadores y los embajadores presentes aquí en Venezuela de los países europeos les da vergüenza lo que hicieron en enero del 2019 y yo se los dije van a fracasar. Y se los dije, y se los dije una y varias veces. Y se los dijo nuestro canciller Jorge Arreaza. Y se los dijo nuestra vicepresidenta. Y se los dijimos, y se los dijimos, y se los dijimos. Y fracasaron. Fracasaron estrepitosamente, aplastantemente. Europa ha fracasado con el prófugo de la justicia Juan Guaidó. Europa ha fracasado. Y así lo dicen en los medios europeos. Pero ellos pretenden corregir el error continuando en el error, agrediendo a Venezuela, agrediendo a las instituciones, agrediendo a todos los sectores políticos. Porque ellos quieren evitar lo que será inevitable. Ellos quieren amenazar a todo aquel venezolano, a toda aquella venezolana que en ejercicio de sus derechos políticos, como partidos políticos, como grupos de opinión o como ciudadanos, decidan inscribirse para optar a un cargo como candidato a diputado o diputada de la Asamblea Nacional. Eso es lo que buscan. El que se inscriba va a ser sancionado. Eso es lo que dicen. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! ¡Ay, qué miedo! Una sanción de la Unión Europea. No vamos a poder dormir. Prepárense, señores colonialistas, supremacistas y racistas de estos organismos de la Unión Europea, porque en Venezuela va a haber elecciones parlamentarias libres, transparentes y con la participación de miles de candidatos y candidatas. Prepárense para pasar el trago amargo y vean a ver qué van a hacer con su bodrio. Eso es lo que quieren evitar. Si ellos pudieran mandar todos sus barcos de guerra, mandar un millón de soldados para tomar Venezuela y evitar las elecciones, lo harían. Pero no pueden porque sus propios pueblos se lo impedirían. No pueden porque este mundo multipolar se lo impediría. No pueden. Así que quería hoy, día de la entrega del Premio Nacional de Periodismo, fijar posición firme, sólida sobre estos temas. no pueden hacer la entrega de la entrega de la entrega. Gracias.